Hola amigos, nos encontramos en Parácuaro, Michoacán, tierra de artistas y hombres ilustres. Y vamos a visitar la antigua casa de ni más ni menos que Juan Gabriel, uno de los máximos exponentes de la música mexicana. ¡Acompáñenos! Maestro, a usted y al público les voy a contar una historia. Juan Gabriel nació en Parácuaro, Michoacán, el 7 de enero de 1950, pasando la mayoría de su infancia en este pequeño pueblito, donde desarrolló ese talento musical. Y después, trasladándose a Juárez, donde por fin explotó su faceta como cantante, siendo hoy en día un digno representante del folclor mexicano. Estamos aquí en la casa de Juan Gabriel, donde nació, donde esta gran luminaria pasó la mayoría de su infancia. Aún se encuentra en muy buen estado, quizá ha sido un poquito restaurada a comparación de que antes las construcciones se hacían con adobe, pero sigue en muy buenas condiciones. Nos encontramos con la pequeña placa que hace alusión al antiguo hogar de esta gran, gran estrella. Hola, pues estamos aquí con el hermano de Juan Gabriel, Pablo Aguilera Valadez, que nos va a contar un poquito de cómo era Juan Gabriel cuando estaba incursionando en lo que era la música. Era muy alegre, como un niño normal, así, ¿cómo se quiere decir? Que jugaba, brincaba, cantaba, todas esas cosas, ¿no? Pues él empezó a demostrarlo casi, casi desde que empezó a hablar y a caminar, pero es que él ya traía la alegría que después la convirtió en música. Mira, a Juárez, pues prácticamente naciendo aquí, a los ocho meses nos fuimos a la frontera. Pues él empezó cuando ya tenía, pues que la inspiración la llevaba y escribió muchas muy bonitas como adulto. Me acuerdo de él cuando, la primera vez que lo vi en un escenario, estaba él en un escenario, esas que dan las escuelas para hacer, ¿cómo se dice? Teatro, ándale, sí. Salió ahí en el escenario cantando una canción de aquellos tiempos que era el ratón vaquero y así, cancioncitas pues infantiles. Entonces, este, pues eso fue lo que, lo poquito que recuerdo. La música es tan divina que a la gente enferma, sana, la gente cuando está sana, canta y baila más cuando ama. Pues ahí lo tiene, con imágenes de Jesús Alcido, reportó para Quasar, Mario Valencia.